bienvenidos a bradcore tutoriales este es el inicio de una nueva tendencia en el canal es el primer capítulo de nuestro curso denominado fundamentos de la computación para esto les pido antes suscribirse al canal y activar las notificaciones del mismo para que de esa manera puedan enterarse cuando suba un nuevo vídeo también les recomiendo dar me gusta a cada uno de los vídeos del canal y de esa manera puedes guardarlo en su lista de favoritos sin más empecemos con el curso el abaco es posiblemente el primer dispositivo mecánico de contabilidad de la historia tiene unos 5000 años de antigüedad cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griegas y romanas su efectividad ha soportado la prueba del tiempo esto que aún se utiliza en varios lugares del mundo el genio leonardo da vinci trazó alrededor de 1500 varios apuntes para una sumadora mecánica más de un siglo después hacia 1623 el alemán wilhelm chicard construyó la primera máquina de calcular sin embargo la historia ha reservado el puesto de creador del primer ingenio mecánico al calculador pascal quien efectivamente en 1642 construyó la primera sumadora mecánica que se llamó pascalina y que funcionaba con un complicado mecanismo de engranajes y ruedas la rotación completa de una de las ruedas dentadas hacía girar un paso de la rueda siguiente la pascalina sólo realizaba sumas y restas el fabricante de tejidos francés jose marie jacquard ideó en 1801 un telar todavía utilizado hasta la actualidad que podría reproducir automáticamente patrones de tejidos leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígido las tarjetas se perforaban estratégicamente y se acomodaban en cierta secuencia para indicar un diseño de tejido en particular para cambiar un diseño bastaba con preparar una nueva colección de tarjetas el telar de jacquard supone una triple aportación teórica en el futuro desarrollo computacional ya que proporciona en primer lugar un modelo automatizado en segundo lugar por primera vez se realiza una codificación de la información y en tercer lugar por primera vez se realiza la programación de instrucciones máquina analítica charles babage visionario científico y matemático inglés fue el más claro precursor del hardware computacional hasta el punto de que se le considera el padre histórico de la computación y aunque en su primer intento auspiciado por el gobierno británico en 1823 no logró conseguir una máquina con el refinamiento técnico que exigía su diseño para 1834 concibió su revolucionaria máquina analítica en esencia la máquina analítica era una calculadora polivalente con capacidad para operar de forma distinta según el problema que se le plantear es decir algo muy cercano a una computadora de propósito general y eso amigos ha sido todo por hoy no se olviden suscribirse al canal dar me gusta este vídeo y estar pendientes del próximo vídeo de este fabuloso curso y y y y y Gracias por ver el video.